¿Qué tal nos encontramos en nuestra sección 100 años 100 momentos de nuestra Universidad Michoacana? Dado los penosos acontecimientos ocurridos entre el gobierno y el clero en el cual resultó la muerte del ilustre maestro Isaac Arriaga, las gentes del gobierno andaban armadas para repeler cualquier ataque de los enemigos. Hasta el rector Chávez tuvo que usar pistola. Menciona Daniel Cosío Villegas en sus memorias. Dice que en Morelia encontró a Chávez doblegado por el peso de una pistola que le colgaba en una talla de cinturón visiblemente mayor, con la conciencia de que el arma le llegaba a la mitad de la pantorrilla, haciéndolo perder un aire de por sí poco marcial y aún exponiéndolo a caer al suelo. El ambiente era tenso. La situación se agravaba a cada momento, debido a la división de los mismos socialistas por la imposición de los candidatos a presidentes municipales. Hacían oposición también los garcialeonistas inconformes con su derrota y los obregonistas liderados por Melchor Ortega se habían levantado en armas. Esto es todo por el momento, nos despedimos. Hasta la próxima.